El espacio lo que tenemos son 26 metros cuadrados y hemos hecho dos ambientes, un comedor y un estar. En el comedor hemos hecho un clásico modernista con diseños propios y lámparas y detalles vanguardistas, nuevas, de última generación. Y en el estar lo que hemos hecho es ahora aplicar y estudiar la forma de hacerlo para espacios, pisos muchos más reducidos y sobre todo para la gente de cualquier característica, puede situarlo en sus espacios, en sus pisos, en sus estudios, porque son muebles muy reducidos y con gran capacidad para poner distintas aplicaciones. Lo más complicado para diseñar este espacio en unos metros reducidos, que son 26 metros cuadrados, es lo singular que tiene este edificio, que es circular. Entonces había que componer pared, techos y todo, y el suelo pieza a pieza porque era muy complicado y había que hacerlo al milímetro. Bueno, lo más original creo que hemos presentado en nuestro proyecto ha sido el techo. El techo está llamando muchísima atención porque podemos crear una luz ambiente muy singular, muy simple y que puedes cambiarlo cuando tú quieras. Bueno, lo que está gustando mucho es la presentación que hemos hecho en enumeración en lámparas, en mobiliario, y el collage que tenemos en la parte de atrás. Llama mucho la atención porque son técnicas y materiales que la gente lo conoce. Lo que hemos intentado hacer en el espacio son dos ambientes, un comedor y un estar. Lo que hemos transmitido aquí es un clásico moderno que en lugar de utilizar papeles convencionales pues hemos diseñado nuestros propios papeles. La lámpara y el espejo son de estilo araña y el espejo tiene un tamaño espectacular que es un 80 por un metro y las mesas pues son son de última generación. Y aquí en el estar pues tenemos un prototipo que es un led con cristal del Varosky que es muy original y está llamando mucho la atención porque es oscilovatiente de tal forma que tú la puedes colocar como tú quieras. Y sobre todo está llamando mucho la atención el mueble este que tenemos aquí que es un mueble que se reduce a 80 centímetros pero gira a 180 grados. Entonces puedes componerlo como tú quieras. La tendencia sobre todo lo que estoy jugando mucho en mi espacio es con la iluminación que para mí en el diseño es clave.